Ok, no sé por qué ha aparecido aquí Pero estoy aquí Vale No sé por qué ha aparecido No sé por qué ha aparecido No sé por qué ha aparecido Buenas Hace calor, ¿no? Me comentan A ver La Mao se hace calor En 20 minutitos voy a abrir Ahí voy a abrir No sé por qué ha aparecido De hecho lo voy a encender ya aquí, coño Se está calentando preocupantemente ¿Qué tal Henry? ¿Qué tal Henry? ¿Cómo estás? Estoy bien, estoy bien Un poco cansado, eso sí Hoy se me han pegado las semanas Bueno, oye, ¿y no te vistes de verde? Eh, a eso iba Yo también A eso iba que hoy, ya te digo De repente se me ha ido la hora y digo ¡Hostias! Sí, 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 yo todavía tengo que ir a San Denise O sea, que imagínate si voy justa Joder ¿Cuándo era? A las... A las... A las... Once y media, creo que es Once y media Pues creo, a lo mejor Vía tiene esta suerte ¿Por? Porque hoy a lo mejor Sí va a quedar también en café Y me ha dicho antes No, 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 no Me tengo que mover Sí, sí, creo que sí Creo que sí Pues entonces... Pues entonces creo que le da tiempo, sí Sí Mira, voy a cambiarme Y nos vemos ahora, ¿vale? Va, sí, yo también tengo que ponerme algo Hasta ahora, gente Hasta ahora Hasta ahora la ley. Ya estoy de vuelta. 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 Escúchame. Escúchame. Uy, 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 que tampoco era para tanto, que tampoco es para tanto. Ay, me tuve. Ay, me tuve que llevé a casa. Ay, sí, también estuve. Escúchame. Ay, bueno. Bueno, 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 ¿qué es lo que hay que ir de vuelta. Bueno, bueno, ¿qué es lo que hay de vuelta? Ay, ya está. Bueno, ¿qué hay de vuelta? Ay, dime. No te habrás comprado otro barco, ¿no? ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué cojones! ¡Pero qué putos cojones tienes! ¡Como dos putos barcos, cabrón! ¿Qué? Este es para caballo. ¿Como que tres? ¿Dos, no? El otro es chiquito, el de vapor, el otro y... ¡Claro! 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 ¡El primero no cuenta entre comillas! ¡No sé si me entiendes! ¡Es un crío, sí! ¡El primero, sí! ¡Claro! ¡Sube, sube! ¡A ver! ¿Y cómo corre esto? ¡O sea! ¡Como! ¡Mira, mira! ¡Te lo enseño así mejor! ¡A ver! ¡No te voy a engañar! ¡Aquí paso menos miedo! ¡Aquí tengo barandilla, al menos! ¡Sí, sí! ¡Eso es verdad! Hostia, se está levantando como mucho viento, ¿no? ¡Eh! ¡Eh! ¿Tú ves cajas? ¿Cómo que cajas? No hay cajas, ¿no? No ves nada. ¡Eh! Nada, que puso una mejor ahí, no... ¡Ah! No la vemos ni tú ni yo, al parecer. ¡No! Bueno, voy a hacer la prueba... ¡A lo mejor! ¡A lo mejor si me subo! A ver... Pues nada, ya tengo el dinero, gente. ¡Ah, sí! Por cierto... No... No me preocupo, si estoy embarazado... Bueno... Eso te da igual, ¿no? Sí. Vale, vale, claro. Y si la encuentras... ¿Cómo que se puede ir marcha atrás? ¿Cómo que se puede ir marcha atrás? Sí, que tira a matar. ¿Y también rápido o qué? Bueno... A su forma, pero... ¡Eh! ¡Hombre! Pues escúchame, esto es rápido, eh! Esto es... Esto es bastante rápido. Podéis subir por la escala, ¿eh? ¡Eh! Ya, ya, lo sé, lo sé. Sí, sí, sí. Solo que... Como está hablando con él, prefiero estar por aquí el primero. Pues... Que tengo el dinero... Que me da igual... Si hembra o macho. A ver... Si encuentras una hembra, ya hablaremos, ¿no? No cobrar nada... Eh... Pero sí que te la... Cuando... Cuando tengas el macho, pues claro. Sí. Te lo presto un rato. Sí. De hecho, te iba a decir eso. Porque de... Concretamente de esa... De esa raza no tenemos ninguno. Ayer me encontré, de hecho, un trotónico. Un nuevo. El de... Redfall. Curioso. Eh... Fue... El caballo que no sabía. El caballo del mareo. No sé cómo se llama. ¿Eh? Es Norfolk. Sí. Sí, sí, sí. Es que... Lo estuve buscando en el libro que tiene Vía. Y... Y... Me encontré... Justamente uno muy parecido y dije... Pues ahí está. Que por cierto, me dijo... Que... ¿Cómo está Vía? Ah, está bien. Está bien. Está bien. Un poco... Cansada y de... Con... Ánimos un poco... Fluctuantes. Dejémoslo ahí. Sí, sí. No, no. O sea, no me preocupa que se sepa. Solo... Que... No... No sabía cómo decirlo. Como tal. Pero... A lo mejor hoy... A lo mejor hoy... Se levanta. No... No, no. 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 Es como poner el caballo para asantarlo, ¿vale? A ver. Mira hacia atrás, hacia atrás. Ah. Hablando de ocho, a lo mejor hasta me da verlo por un motivo. Tengo un poco de hambre. Venga, déjame ver. No puedo, creo. ¿No le puedes dar las llaves momentáneas? Vale, vale, vale. Así, desde aquí en la puesta y haces lo mismo. Ah, sí, sí. Alejandro, es que a lo mejor me pongo nervioso de repente. Otro abrazo, no, no. No te deja, ¿no? Mira de darle la llave. A lo mejor. Ah, pero va con... Claro, no. Sí, el otro creo que es... A lo mejor los de importación no... ¿Probaste con el otro? Es que... No, el otro es lo mismo como este. Sí, por eso digo, has probado... Es que estoy mijando y me sale aquí. Pues no sé qué es lo que dices que te sale, pero obviamente a mí no me sale nada. No, me sale aquí en la casita del pasquito, aquí en la silla. Sí, sí. Pues eso. ¿Cómo manejarlo? Pues eso, que yo estoy ciego. Que yo no... 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 A ver, alejate. Voy a probar... A ver, bueno, que pruebe el compañero, que a lo mejor soy yo. O a ti tampoco te voy a... No, 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 no. Me deje. Prueba, mira. Es como el caballo, ¿eh? Como para espantarlo. Sí, sí. Lo está espantando. Sí, muy espantado, ¿eh? Eh... Yo... Nos hemos movido un metro. ¿No? Ah... También puede ser porque tengamos puesto la... No... No, no, no lo puse, no lo puse. ¿El qué? ¿El qué? El que, el que, el que... El que, el que... El que, el que... Ah, no, de hecho ya te digo que nos estamos virando lentamente. Bueno, pues os llevo para... Sí, sí, sí. Que el hecho que me hace... Me encanta como quiera esto. No, la verdad es que para ser un monstruo así de grande... Gire como si fuese un barquito, la verdad. Pues os voy a llevar con este. Eh... Pues estaría mucho mejor, ¿sabes por qué? Porque tiene barandillas. Y tiene techo. Y...